... ... Bueno, yo les quiero agradecer a todos a toda la gente que estamos participando acá del premio, a Omar les cuento rápido, ADRA es la Asociación de Representantes de Artistas de Argentina yo soy el Vicepresidente y desde la institución avalamos el premio del Nevado Solidario Presidente del Nevado Solidario, don Omar Salcedo, por haberme invitado por segundo año consecutivo a participar, a todos los hermanos latinoamericanos que están acompañándonos esta vez a todos, a todos en general Nuestros pueblos son muy dignos, son gente de lucha y así nomás vamos a mantener nuestra cultura son muy importantes, es patrimonio de nuestras naciones y eso nos da la identidad, sigamos americanos ser americanos, ser argentinos, ser brasilenos, ser peruanos Muchísimas gracias Omar por esto son unos mimos que llegan al alma y más cuando uno es grande, ya peina canas, más lindo es todavía el reconocimiento Bueno, yo quiero agradecerles a Omar Salcedo a todo el grupo este espectacular que ha trabajado y trabaja para el arte también agradecerles a todos los que han venido de otros lugares, de otros países Gracias, Thiago Ines, escritor, poeta, brasileño Mucho feliz por estar aquí, participando del evento iberoamericano El Nevado Solidario de Oro Desde el otro extremo de la República Mexicana vengo con un gusto para compartir con ustedes este momento tan agradable Les mando un beso a todos y ojalá que no sea la última vez que podamos estar juntos y compartir Gracias Un honor de compartir este premio Gracias a la organización del Nevado Solidario de Oro Gracias a todos los hermanos que han venido de otros países A toda la gente hermosa que tenemos acá Y un aplauso para acá, Omar, que se organiza todo Muchísimas gracias, mi amada Mi nombre es Islandia Piabilino Estoy muy feliz en participar del Nevado Solidario de Oro Nesta hermosa ciudad de San Rafael Mendoza La categoría de oratoria Con el tema Perdiendo el Medo de Hablar en Público ¡Suscríbete al canal!